Múntate en mi bici, recorramos este mundo juntos tú y yo No hay ninguna explicación y que esto quede entre los dos Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado, en una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cantica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe que te quiero tanto Este rato está mi corazón, batiendo por ti, batiendo por ti Aquello guardo donde te escribí, que te sueñe que te quiero tanto Este rato está mi corazón, batiendo por ti, batiendo por ti Ella es la favorita, la que canta en la zona Se mueve su cadera como guapa en la zona Tiene los pies descansos como un niño que adora Sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le diga que la niña la lola Le gusta que la mire cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona A tomar por culo la bicicleta A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cantica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe que te quiero tanto Este rato está mi corazón, batiendo por ti, batiendo por ti La que yo guardo donde te escribí, que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón, batiendo por ti, batiendo por ti Ella es la favorita, la que canta en la zona Se mueve su cadera como guapa en la zona Tiene los pies descansos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la mire cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase la zona Le gusta barraquilla, le gusta barcelona Lleva, llévame tu bicicleta Óyeme Carlos, llévame tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esa zona Desde Santa Má, hasta Arenosa Lleva, llévame tu bicicleta Tomar por culo la bicicleta Lleva, llévame tu bicicleta Lleva, llévame tu bicicleta Lleva, llévame tu bicicleta Gracias por ver el video.